Bueno, sí. Buenos días. Bienvenidos al Comité de Adquisiciones 2018-2021, Adquisición LPL-024-2019 de Servicios de Constructoría para la Elaboración del Plan de Movilidad en su primera etapa para el Música de Defacción de Movilidad de Jalisco. Esa es la licitación que se va a llevar en este momento, señor. Así es. Bueno, pasamos a la lista de asistencia. La ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. El ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. El ingeniero Horacio Olmos. La licenciada Arcelia Carranza de la Mora. Presente. El licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Como invitados viene la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Como invitados también viene el tesorero Salvador Hernández. Sí. Muy bien. Ahí está pasando la lista de asistencia. ¿Por qué no habíamos anotado el tesorero de la Mora? Muy bien. Todos damos inicio a la licenciación. Pública local ADQ LPL diagonal 024 diagonal 2019 servicios con utilidad para la elaboración de un plan de movilidad. Que vendemos tres proveedores que van a participar. Es la... Viene Jesús Medina Rodríguez. Viene su representación Anaí González de Alba. Viene también... Geosigma. Y en su representación viene Alina Arte Ortiz Navarro y Juan Pablo Valdez Gamboa. Y viene directamente de Juan Pablo Valdez Gamboa. Aquí presente. Muy bien. Entonces damos inicio a lo que viene siendo la lectura de los sobres. Jesús Medina, quien el representador es Jesús Medina. Gracias. Gracias. Las propuestas técnicas la estarían más o menos a... ¿Vale? ¿La abrimos, sí? Sí. A ver. ¿Y ese rechazo no se nos da a veces? Lo se nos da a veces así. Nos va a apelar ya directamente los que vienen adentro. ¿Se trae la lista? Sí. ¿Y la carta de la presentación de respalo? No trae La acta constituyente La acta constituyente no viene dentro de la acta No te mencionas No viene ¿Puedo pedir para actos de administración? Parece que tampoco viene ¿Puedo pedir para actos de administración? No te mencionas ¿Qué es lo que te pusieron adentro del sobre técnico? No, aquí es eso Ok, tampoco viene ¿Currículo de la iglesia? ¿Currículo sí? ¿Carta compromiso de la iglesia? ¿Carta cuadra? ¿Carta cuadra no? ¿Esa es lo que hablamos? ¿Currículo sí? Gracias. 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 Alina Belén Ortiz. Basta la técnica. ¿Tú la conoces? Es la que está en Cali. ¿Tú la conoces? ¿Tú la cuenta de la segunda? ¿Tú la cuenta de la segunda? ¿Tú la cuenta de la segunda? ¿Y la cárcel de la propuesta técnica también está...? ¿Quieres alguna carta que te haya quedado por allá afuera? Quedó la carta consecutiva afuera y varias cartas fuera. ¿La carta afuera? Sí. Aquí tenemos una carta... La cárcel de la propuesta técnica. Y aquí está la de la otra. ¿Por qué? La cárcel de la propuesta. Gracias. Gracias. ¿Llántica? No? Gracias. Gracias. Gracias, le regal. La cárcel de la propuesta técnica está aquí. Aquí está. Ponemos. ¿Ponemos? ¿Podemos estar allá? ¿Quién quiere chicar un link? ¿No está allá? ¿Pero que esa hoja lograda no se perdió? ¿Es la que conozco? ¿Cuál es la? No, es miro. Han hecho bien falta. ¿Qué nos falta? ¿Copia de identificación? ¿Copia de identificación? ¿Venía la copia de identificación? ¿Se la quedó la señorita en la entrada? ¿Pero de la persona... ¿La identificación es la que se la pertenece? ¿La representante de la empresa? Sí, sí, sí. ¿Se viene? Ok. ¿No? ¿No? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Curriculo de la empresa? ¿Curriculo de la empresa? ¿Bien siente esta? ¿La versión de crecimiento urbano? Sí. ¿Carta compromiso de entrega? ¿La carta cuarta? ¿Carta cuarta? ¿Carta compromiso de entrega? ¿Carta de distribución de estallo? ¿Carta compromiso de precio fijo? ¿Carta de precio fijo? ¿Distribuciones que no hay distribuidores? No, aquí está. ¿Carta de precio fijo? Sí. ¿Carta de garantía? ¿La producto de servicio? Sí. ¿O opinión de cumplimiento de estallo? ¿O opinión de cumplimiento del 2 de diciembre? ¿Aca el 2 de diciembre del 2 de diciembre? ¿Es que no me ha pedido el año? ¿Cuánto es el año? ¿2009? ¿De garantía de efectividad? ¿La decisión de la población? ¿Está un poquito de servicio de voluntad para la población? ¿Se ha pedido el año? ¿ woo who? ¿Se ha pedido el año? ¿La kitchen? ¿Está un poquito de servicio de voluntad para la población? ¿Han oído? ¿Está un poquito de servicio? ¿Es cuanto con facultad? ¿Quién para qué? ¿Usted tiene la fuerza? ¿Acierto? ¿Para subir la propuesta? ¿Eso? ¿Eso es un poquito de servicio? establecidas en el 300% de adquisición de la ley que publican por sí mismo a través de todas las personas físicas morales que representan atender a adoptar conductas para que los adoptar ambos la ley que dice la carta 5 acá están ¿qué dice la carta 5? compromiso de presión 5 garantía del producto la 6, la 4 es el anexo 5 es el anexo 5 un cumplimiento es decir, aquí está anexo 3 ¿quién está? a ver como dice mi situación aquí está aquí está la carta de propuesta económica que es el 6 ya está técnicamente si si trae todos los requisitos ahorita nomás abrimos la propuesta económica original no tiene nada ¿verdad? solo la carta constitutiva ¿qué dice la copia aquí? ¿está acá la copia? sí me dijo que no la dejara en la original que me tiran la perdón, que dejaran la original pero acá traigo la copia ah, ok todos los traes la copia estaban aquí me han mandado la original sí, y también el registro el registro público de la propiedad también viene la copia excelente es el original muy bien de regreso a la original muy bien y esta es la anterior y la propuesta económica la propuesta económica es de 139.200 pesos el siguiente Juan Pablo Valdez ¿cuál es la técnica? venga ya no no tenemos nada ¿nos ayuda? aquí está conmos siendo confío bastante limitado esto esto sí sí ¿quieres er que ahora lo checan muy igual o la aquí sí vamos Gracias. 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 ¿Alguna observación Javier? No. Antes vamos a la económica. ulla. En 만들어 Everybody. La económica son 145 mil pesos. 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 El total de la propuesta económica es de 133 mil 400 pesos. La económica son 145 mil 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 pesos. Juan Pablo Valdés son 145 mil pesos. La económica son 145 mil pesos. La económica son 145 mil pesos. La económica son 145 mil pesos. Entonces supan cae en un súper cargador de la descripción. Ahí también la pueden ver. Hay alguna observación a亮arte? Entonces pasamos a la cima de Lacta. Gracias. 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 Gracias.